Romanos 13 y vamos a orar para poder comenzar nuestro tiempo en la palabra Señor gracias porque tu palabra es clara y es pura y podemos venir a ella Señor y es la sabiduría de lo alto que puede hacernos caminar de acuerdo a lo que tú quieres a caminar en luz Señor y así poder glorificarte por donde nos envíes ponemos en tus manos este tiempo abre nuestro corazón a tu palabra te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador amén Romanos capítulo 13 ay porque porque es un capítulo polémico y más en una época en la que vivimos el día de hoy que estamos en época preelectoral es un capítulo importante y creemos en la separación del Estado y la Iglesia y creemos que desde el púlpito no podemos hablar a favor de ningún partido y creo que nunca lo hemos hecho y espero que nunca lo hagamos ni a favor ni en contra de ningún partido porque no estamos para anunciar ninguna filia política de ningún tipo pero si estamos llamados a anunciar la verdad y lo que el día de hoy vamos a ver créeme lo enseñaría exactamente igual no importa quien esté en el gobierno no importa si esté el amarillo rojo verde azul naranja el color que sea que esté gobernando la palabra de Dios sigue siendo la misma así que vamos a vamos a comenzar capítulo 13 recuerda que el capítulo 12 marcó un nuevo una nueva etapa en el libro de romanos del 1 al 11 Pablo habló de lo que Dios hizo por nosotros de la obra de Cristo a favor nuestro de cómo éramos necesitados y él nos rescató del capítulo 12 para adelante Pablo empieza a mostrarnos cómo debemos vivir habiendo entendido lo que él ha hecho por nosotros y en el capítulo 12 habló Pablo acerca de nuestra digamos el rol del creyente dentro del cuerpo de Cristo tenemos dones específicos para la edificación del cuerpo tenemos que comportarnos en un amor sin fingimiento ya hay una serie de cosas que Pablo dice que son las que deben normar nuestra conducta como miembros del mismo cuerpo en el capítulo 13 Pablo va a extenderse un poquito más va a abrir un poco más el círculo y va a hablarnos acerca de cuál es el rol del creyente en la sociedad ya no sólo en su ambiente más pequeño sino en la sociedad y específicamente va a hablar acerca de las autoridades y cuando hablamos de autoridades pues sí estamos hablando de algo difícil Warren Wiersbe que es un comentarista un pastor muy reconocido dice que hay tres instituciones que Dios estableció tres instituciones que claramente en la palabra vemos que Dios estableció y dio como regalo a la humanidad uno es el matrimonio en Génesis capítulo 2 cuando Dios forma a Adán luego forma a Eva y dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los bendice y les dice eso ahora si tú recuerdas Adán y Eva fueron creados ellos no tienen el concepto que tú y yo tenemos de un padre ellos pues comenzaron a existir así ¿por qué Dios les dice eso? porque ahí está Dios estableciendo la institución de la familia la familia compuesta por un matrimonio, un hombre, una mujer y los hijos que vengan está establecida en la palabra desde Génesis capítulo 2 no es una convención social como decía Engels y todos no es una convención social para cuidar la propiedad privada no, está establecida por Dios es un regalo de Dios a la humanidad la familia una segunda institución que Dios le obsequia a la humanidad es la iglesia Hechos capítulo 2 nos narra el nacimiento de la iglesia la predicación de Pedro en el evangelio ¿te acuerdas? lo estudiamos hace un buen rato aquí cuando vimos hechos la iglesia es un don de Dios a la humanidad y te digo algo, es bonito la iglesia es tan bonita como la familia la familia es bonita la iglesia es bonita ser parte de la iglesia a pesar de que hay dificultades hay hermanos difíciles habemos hermanos difíciles pues sí, pero el estar en un lazo en un grupo en que hay lazos es un regalo de Dios la iglesia es un regalo de Dios la tercera institución que Dios da a la humanidad como regalo aunque no lo creas es el gobierno el gobierno acompáñame aquí a Génesis capítulo 9 por favor Génesis capítulo 9 en Génesis 9 después de de lo del diluvio termina el diluvio y después de un tiempo sale Noé con su familia su esposa, sus hijos las esposas de sus hijos y todos los animales salen del arca a la nueva tierra a una nueva tierra que hay y en el capítulo 9 versículo 6 Dios le dice esto a Noé el que derramar 9.6 Génesis 9.6 el que derramar es sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre en ese momento lo que Dios está diciéndole a Noé es el hombre a partir de ahora es el encargado de juzgar a otros hombres si un hombre derrama sangre de otro hombre dice que deberá ser tomada la justicia por otro hombre y es la institución del gobierno de las autoridades alguien va a tener que cumplir este rol el que derramar es sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada no es que Dios va a hacer algo sino que el hombre mismo tiene que traer la justicia y son tres instituciones la familia la iglesia y el gobierno y cuáles crees que son las tres cosas más atacadas el día de hoy la familia la iglesia y el gobierno y te digo una cosa son las tres cosas más atacadas también por los cristianos la familia la iglesia y el gobierno en el capítulo 13 Pablo va a hablar de el gobierno y la importancia que Dios le da al gobierno dentro de el plan que él tiene para nosotros entonces comencemos capítulo 13 versículo 1 dice sométase toda persona a las autoridades superiores la transición en la mente de Pablo es muy lógica en el capítulo 12 terminó diciendo no busques tú vengarte espera en el Señor entonces después de decir eso lo que está diciendo es sí Dios va a hacer y puede que a otras personas para traer su juicio cuando alguien ha hecho algo malo no tomes tú la venganza en tus manos espera sométete a las autoridades que Dios estableció ahora la palabra sométase es un imperativo es una orden no es una sugerencia y dice toda persona literalmente dice toda alma está hablando de todos pero es que bueno es persona sométete a las autoridades superiores es probable que en el tiempo en que Pablo está escribiendo pues los cristianos están pensando nosotros somos ciudadanos de los cielos entonces no tenemos por qué responder a las autoridades humanas porque además las autoridades humanas son todas un positivo desastre eran impíos eran los el emperador romano los gobernadores romanos o a lo mejor se habían infiltrado dentro de la comunidad de cristianos algunos de otras sectas judías como los celotes no los elotes sino los celotes los celotes eran como revolucionarios personas judíos que querían instaurar el reino judío que estaba prometido a David pero a través de una revolución y querían pues derrocar a Roma a través de una serie de guerrillas por decirlo de alguna manera y entonces los celotes obviamente no pues no se sujetaban a ninguna autoridad romana ellos decían Dios es mi autoridad y entonces si veo un romano y más si es un legionario romano lo mato y esa era la actitud de los celotes probablemente los cristianos estaban pensando o influenciados por alguna de estas corrientes o somos de otra somos ciudadanos de los cielos entonces pues los reyes no me gobiernan a mí porque mi rey es Cristo o a lo mejor decían estos impíos tenemos que derrocarlos para instaurar el reino de Dios en la tierra ninguna de las dos es correcta Pablo dice todo toda persona debe someterse a las autoridades superiores ahora es verdad que hay veces que este mandamiento porque es un mandamiento puede ser cuestionado por ejemplo cuando las parteras en Egipto tenían la orden de ahogar a todo niño judío que naciera y ellas por temor a Dios no lo hicieron estaban desobedeciendo a la autoridad pero estaban haciendo lo correcto entonces este mandato no es un mandato a rajatabla y así a lo menso sino tiene una lógica y una armonía dentro del plan de Dios si algunas veces es posible que se pueda cuestionar este mandamiento otro ejemplo que se me ocurre es la Alemania nazi cuando en la Alemania nazi había que entregar a tus vecinos judíos para que fuesen llevados a los campos de concentración o a los guetos hubo gente que se rebeló contra la autoridad y creo que hicieron lo correcto a lo largo de la historia se ha debatido mucho acerca de cuáles son las excepciones porque este es un mandamiento pero debe tener algunas excepciones como las que acabamos de decir donde está la línea y cuáles son las excepciones yo creo que hay una sola manera en la que podemos exentarnos de cumplir este mandato y eso es cuando la autoridad desea algo contrario a la voluntad de Dios cuando la autoridad me prohíbe algo que Dios me manda a hacer o cuando la autoridad me quiere obligar a hacer algo que Dios ha prohibido en ese caso y creo yo solo en ese caso estamos exentos de sujetarnos a la autoridad por ejemplo las parteras de Egipto por ejemplo los apóstoles cuando los sus autoridades las autoridades judías el sanedrín los reúnen y les dicen les prohibimos hablar en el nombre de Jesucristo ellos sin dudarlo dicen es mejor es más importante es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres pero ojo solo en ese caso los impuestos que estamos pagando son injustos son muy altos sí pero no es contrario a la voluntad pagar impuestos sí es una majadería si tú quieres pero es una majadería que hay que pagar ¿por qué? porque no es contrario a la voluntad de Dios sométase toda persona a las autoridades superiores es difícil pero tiene una razón la razón está ahí mismo en el versículo uno ¿por qué debemos someternos a las autoridades superiores? dice porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Pablo dice no hay autoridad sino de parte de Dios o sea quien sea que tenga autoridad recibe esa autoridad derivada de Dios mismo y no dice casi siempre sino no hay autoridad sino de parte de Dios número dos las autoridades que hay por Dios han sido establecidas toda autoridad que hay ha sido establecida por Dios aunque parezca que no pero es así tú dices que mi jefe tiene toda la autoridad sobre mí pero yo sé mucho más sí pero Dios lo estableció a él sobre tú sobre ti como autoridad punto y así todas las autoridades que tenemos autoridades políticas autoridades nacionales autoridades estatales todas han sido establecidas por Dios no hay excepciones y alguien podría decir y Hitler ¿a poco era una autoridad establecida por Dios también? sí no hay excepciones alguien dice es que Pablo es romano o sea Pablo era ciudadano romano por eso puede decir esto si es romano las autoridades son romanas a él le conviene bueno acompáñame a Pedro que no era romano primera de Pedro capítulo 2 primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 dice por causa del Señor subraya eso en tu Biblia porque no dice por causa del buen gobierno por causa de que bajó la inflación por causa de la no sé la barrera de anticorrupción que ha funcionado no no hay ninguna razón humana hay una razón divina por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de Dios honrada a todos amada a los hermanos temed a Dios honrada al rey entonces Pablo lo decía Pedro lo decía pero alguien puede decir bueno pero es que Pedro tampoco es como que podemos fiarnos mucho de Pedro porque Pedro era un hombre demasiado voluble ok acompáñame a Juan capítulo 19 Juan capítulo 19 y lo que tenemos en Juan 19 versículo 10 es al Señor Jesucristo delante de Pilato ahora Jesús es el Señor es el creador de todas las cosas si Pilato respira es porque Jesús permite que Pilato respire pero fíjate este diálogo que tiene Juan capítulo 19 versículo 10 entonces le dijo Pilato a mí no me hablas no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte Pilato le dice a Jesús yo tengo autoridad para crucificarte y yo tengo autoridad para soltarte Jesús pudo haberle dicho Nel tú no tienes autoridad sobre mí pero fíjate la respuesta del Señor Jesús respondió Jesús ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba o sea Jesús le dice sí sí tienes autoridad pero la autoridad que tienes viene de arriba está Pablo replicando eso toda autoridad no hay autoridad sino de parte de Dios y todas las autoridades que hay por Dios han sido establecidas Jesús le dice a Pilato sí tienes autoridad porque desde arriba te han puesto como autoridad entonces si no le crees a Pablo puedes creerle a Pedro si no le crees a Pedro puedes creerle a Jesús si no le crees a Jesús el menor de tus problemas es sujetarte a la autoridad tienes un problema mucho más grande acerca de tu salvación entonces regresemos a Romanos tengan en cuenta esto estamos en Romanos 13 si tú le dices esto a alguien que no ha creído en Cristo sométete a toda autoridad te va a decir nada que ver no sabes cómo son las autoridades son todos corruptos y esto y aquello sí no estamos hablando de que las autoridades son buenas estamos hablando de que Dios es bueno Dios es bueno y por causa del Señor sométase toda persona a las autoridades superiores porque porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas ahora esto es importante toda autoridad si ha sido establecida por Dios pero no necesariamente para bendición del pueblo ojo déjame decirlo de nuevo toda autoridad ha sido establecida por Dios pero el error es que pensamos que Dios la estableció para bendecirnos no muchas autoridades han sido establecidas por Dios para traer juicio al pueblo y Pablo y Pedro cuando escriben estas cartas están bajo el gobierno del emperador Nerón y Pablo dice Nerón es una autoridad legítima y no era una democracia como a veces decimos es que no es una verdadera democracia el pueblo no decidió no estamos hablando que el pueblo decide quien decide Dios Dios decide las autoridades que tenemos para que porque a través de ellas Dios va a llevar a cabo su plan entonces si podemos aceptar que muchas de nuestras autoridades son impías son corruptas pero aún así están cumpliendo un propósito en el plan de Dios por eso versículo 2 dice de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos quien se pone en contra de la autoridad lo único que consigue es castigo de parte de la autoridad seguramente de parte de Dios probablemente ahora antes de seguir también quiero decir esto en la sociedad en la que tú y yo vivimos las autoridades que tenemos también han previsto la expresión de nuestro descontento es decir en el México del siglo XXI marchar huelgas son parte de los recursos que legalmente han sido otorgados al pueblo si participas en una huelga no es que te estás revelando contra la autoridad necesariamente es parte de los derechos civiles que tenemos si tú estás en tu trabajo y te corren injustificadamente tienes dentro de tus derechos el poder demandar a una autoridad que establezca un juicio para equidad ahora si la autoridad el juez por corrupción falla contra ti que es lo que tienes que pensar pues voy a quemarle su casa y voy a ir no, no, no o sea confía Dios ya estableció un juicio y Dios tiene un propósito la provisión de donde viene siempre del Señor siempre del Señor entonces por alguna razón Dios está trabajando en mi vida en mi carácter en no sé a lo mejor está usándome para arder sacrificio vivo santo agradable a Dios para arder de modo que como en el caso de Moisés alguien pase y vea esta zarza ardiendo y se pregunte qué será esto y pueda venir al conocimiento de la gloria de Dios cuántas veces ha sucedido algo así que hemos venido a creer en Dios porque vimos a algún creyente pasando un tiempo muy difícil pero que no se quemaba no se consumía y tú dices híjole por la mitad de eso yo me hubiera pegado un tiro pero esta persona ha perseverado en gozo en fe Dios tiene un plan mucho más grande que cualquier autoridad mucho más grande que cualquier vida que nosotros podemos tener acá en la tierra entonces Pablo dice simplemente no te opongas utiliza tus derechos pero cuando ya estés contra la autoridad lo que vas a recibir es castigo lo que vas a recibir es una no condenación eterna sino un castigo cuando expresas una marcha una huelga que haces juicio a tu jefe lo que sea tienes que expresarlo con fe en que Dios va a usar las autoridades usa tus derechos pero usa tus derechos con fe en la obra de Dios versículo 3 porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad hazlo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo Pablo básicamente está diciendo el cristiano debería ser el mejor ciudadano que hay el hecho de tener una ciudadanía en los cielos nos permite ver las cosas en esta tierra con otra perspectiva con una perspectiva temporal lo eterno está en los cielos esto va a ser temporal por tanto puedes realmente ser honesto fiel y no problemático Pablo dice los magistrados están para infundir temor al que hace lo malo si tú no estás haciendo nada malo si estás cumpliendo con tus impuestos estás honrando a tus autoridades pues descansa las autoridades fíjate esto está muy interesante dice las autoridades son siervos de Dios y dice ahí siervos de Dios vengador para castigar al que hace lo malo dice en el versículo 4 es servidor de Dios para tu bien lo voy a decir de nuevo la autoridad es un servidor de Dios para tu bien para infundir temor al malo y para traer castigo sí en nuestra sociedad muchas de nuestras autoridades no son servidores para traer castigo al malo y para bendición del bueno sino al revés sí o no sería inútil decir lo contrario muchas de nuestras autoridades premian la corrupción y castigan la justicia sí es verdad el mundo está volteado pero no es que nos estamos dando cuenta de que el mundo está volteado el mundo está volteado desde siempre pero el hecho de que el mundo esté volteado no quiere decir que yo voy a voltear las convicciones que Dios me da yo tengo que seguir caminando en luz como el Señor me estableció por eso el capítulo 13 viene después del capítulo 12 en que mi entendimiento está siendo renovado si tú no puedes ver a las autoridades incluso corruptas como un instrumento de Dios antes de cambiar la autoridad necesitas que Dios cambie tu entendimiento que Dios renueve tu corazón porque Dios con toda claridad dice que estas autoridades están para castigar al malo para traer temor al malo y Él lo va a hacer créeme Él va a traer juicio también sobre esas autoridades pero así como va a traer juicio sobre esas autoridades también va a traer juicio sobre mí sobre si yo obedecí lo que Dios me había pedido versículo 5 por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia es necesario sujetarnos a las autoridades dice no solo por las consecuencias que pueden venir créeme para no vivir las consecuencias no necesitas ser cristiano o sea hasta un inconverso cuando está en la carretera a 150 y ve un un coche de la policía le baja ¿por qué? no es por conciencia es por temor al castigo no necesitas de Cristo para tener temor al castigo entonces Pablo dice no solo sujétate por temor al castigo sino por tu conciencia si te acostumbras a violentar a las autoridades tu conciencia se endurece tu conciencia se hace callo y entonces cada vez es más fácil rebelarte contra las autoridades por eso nuestra tarea como padres desde niños lo que tenemos que hacer es enseñarle a nuestros hijos el concepto de autoridad para que cuando ellos entren a la sociedad tengan claro la diferencia entre alguien que está con autoridad sobre mí y como yo debo actuar con autoridad sobre alguien pero no podemos negar esto porque somos de entrada todos estamos bajo la autoridad de Dios cuando desconocemos autoridades esa cadena se rompe y siempre terminamos blasfemando sujétate por causa de la conciencia y este hecho de que Pablo diga por causa de la conciencia es justamente la razón por la que yo puedo decir no voy a obedecer en este caso porque lo que me está pidiendo va contra mi conciencia si viviéramos en un país en el que como en otros países tienes que tener un solo hijo y ya y si tienes un segundo hijo tienes que abortar por la conciencia con todo la autoridad bíblica podrías decir no voy a obedecer a esa autoridad no me voy a sujetar con este mismo argumento no sé si me explico o sea Pablo no está diciendo algo a rajatabla y a lo menso tiene un fundamento y tiene una base en el evangelio mismo versículo 6 pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra y se mete Pablo con lo que más le duele al ciudadano de cualquier época el bolsillo Pablo dice tus impuestos son para que el estado trabaje por esto mismo pagamos tributo para que los servidores de Dios puedan atender continuamente esto y si es necesario pagar impuestos y Pablo lo deja con toda claridad al que le debas al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto y al que honra honra recuerda el capítulo 12 versículo 21 que dice el 12 21 no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal o sea Pablo está desarrollando todo esto bajo ese mismo principio como puedo vencer a las autoridades corruptas que tenemos haciendo lo correcto porque si empiezo por el camino de lo incorrecto no más estoy sumando estoy tratando de apagar fuego con gasolina no va a suceder no se va a poder no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal verso 8 no debas a nadie nada sino el amaros unos a otros déjame hacer un paréntesis que no es tiene tanto que ver pero es importante esta frase no debas a nadie nada no quiere decir que nunca tengas deudas porque en una sociedad como la que vivimos el día de hoy yo nunca me he comprado un coche y nunca me he comprado una casa pero sinceramente dudo pero no es falta de fe nomás es realidad pero dudo mucho que yo pueda tener un día así en efectivo pues voy a comprar mi coche aquí está me dan mi coche y me dan una casa ahí está no le debo nada a nadie yo supongo que si algún día me compro un coche y si algún día me compro una casa será a crédito y eso es una deuda pero ahí dice no debas nada a nadie sí pero incluso el señor Jesús habló de cuando con los talentos dice hubieras entregado al banco para que genere intereses o sea Dios no está en contra del sistema económico de créditos y esas cosas el problema es cuando ese sistema de créditos me hace esclavo lo voy a poner de esta manera si yo saco un coche a crédito voy a pagar mi mensualidad y este mes no alcancé para pagar la mensualidad ¿qué hago? entrego el coche se paga la deuda y sigo siendo libre si voy a sacar una casa a crédito híjole ya no puedo pagar la casa entrego la casa termina la deuda sigo siendo libre es muy distinto cuando diga pues me voy a ir a viaje a Europa voy a sacar un viaje a Europa a crédito entonces ya pago voy a pagar 15 mil pesos mensuales y me voy a Europa todo bien pleno regreso 15 días después de regresar perdí el trabajo y ahora ¿cómo devuelvo? porque el crédito ya está ahí no tengo nada que lo respalde ahí soy un esclavo del banco ahí sí estoy incurriendo en una completa falta de sabiduría ahí las cosas funcionan al revés porque no tengo nada que respalde ahora si tú dices no pues entonces vendo mi coche para pagar esa deuda ah pues tienes algo que lo respalda y entonces puedes tenerlo pero si te das cuenta el no deber a nadie nada económicamente no quiere decir no contraer deudas porque todo en la sociedad funciona en base a deudas y una vez más Pablo no está hablando de eso sino fíjate no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros hay una sola cosa que es una deuda el amor y la perspectiva de Pablo es bonita porque Pablo no dice mira ama a tu progen ándale ámalo ámalo sí yo sé que es sí no es tu autoridad sé que es así pero ámalo ándale no está diciendo eso Pablo Pablo dice le debes amor así que paga el amor es una obligación que no se termina de saldar nunca como los trastes o sea hagas lo que hagas siempre hay algo que lavar el amor nunca se salda nunca dices bueno ya pagué ya no le debo amor a nadie no dice no debas a nadie nada o sea mantente en esta libertad excepto una cosa el amaros los unos a los otros y alguien dirá híjole pero es que amar a ciertas autoridades es que son como mis enemigos sí te acuerdas del buen samaritano el buen samaritano es un samaritano un samaritano es un enemigo del judío y cuando encuentra a este judío tirado al borde del camino al que habían pasado muchos judíos y nadie quiso agacharse a ayudarle el samaritano el enemigo es quien tiene misericordia expresa amor lo cuida lo levanta lo cura etcétera etcétera entonces sí hay un llamado a amar piensa pasamos de someterse a todas autoridades a amar a tu prójimo que son las autoridades y aquí otra vez no quiero hacer política yo soy extranjero número uno no debería hacer política y soy ministro de culto no hago política pero permítanme no voy a hablar de política pero sí la realidad del día de hoy mucha gente está descontenta con el presidente tendrán sus razones pero cuántos cristianos en verdad están orando por nuestro presidente están orando por nuestro presidente porque tenga sabiduría porque sepa dirigir a su esposa si sus hijos son no sé qué no sé cuántos ajá y quién está orando para que pueda poner un ejemplo de piedad y de santidad para que sus hijos puedan imitarlo cuántos oraron por ti para que tú conozcas el evangelio y cuánto costó y tú y yo por lo menos yo no me extendía al pecado porque no había oportunidades no tenía los recursos de haber tenido los recursos me hubiera hundido mucho más pero alguien estuvo orando por mí ahora imagínate alguien que tiene toda la autoridad en una nación qué poder tiene para hundirse en pecado toda autoridad cuánto poder tiene para hundirse en el pecado y quién está orando por esa autoridad ¿sabes qué es eso? falta de amor y está bien que la gente que no conoce a Cristo odie a sus autoridades no pueden hacer otra cosa pues están muertos en sus delitos y pecados un muerto apesta muerto pues ni modo o sea está muerto pero nosotros estamos vivos y no estoy diciendo que debemos aplaudir los actos de corrupción y no estoy diciendo que tenemos que olvidarnos de nuestras inclinaciones políticas tenemos derechos a elegir si quieres ser de izquierda de derecha del centro centro izquierda centro derecha delantero defensa lateral o sea puede ser no importa pero las autoridades que hay ¿sabes qué? necesitan ser amadas y la mejor manera de amar a nuestras autoridades y yo sé lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con mucho atrevimiento digo nuestras autoridades aunque no soy mexicano pero vivo aquí hace más de 20 años nuestras autoridades necesitan ser amadas y la manera de amar es orar porque Dios abra sus corazones al evangelio si que Dios traiga justicia que Dios traiga justicia Dios la va a traer pero sería maravilloso ver a nuestras autoridades del partido político que sea en el año que sea verlas rendidas delante de Cristo de cuando estemos delante de su trono un día en el cielo junto con millares de millones entonces hemos pasado de someternos a amar a nuestras autoridades eso eso es una vida transformada eso es una vida transformada es difícil es dificilísimo ¿qué necesitas? poner tu cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es tu culto racional para que puedas no ser conformado a este mundo sino ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento y así puedas comprobar que la voluntad de Dios en verdad es buena agradable no siempre agradable para mí pero siempre agradable para Dios y perfecta sigamos adelante Pablo dice porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor el cumplimiento de la ley es el amor ahora amor al prójimo no quiere decir no denunciar cuando algo está mal porque eso no es amor al prójimo si se mete un ladrón a tu casa mira por amor al prójimo no te voy a entregar a la policía eso no es amor al prójimo eso es darle una pala para que siga acabando su tumba parte de echar mano de la justicia es amar al prójimo entonces tú podrías decir si alguien se mete a tu casa decirle mira en Cristo te perdono todos somos pecadores yo estaría haciendo lo mismo te perdono en verdad no hay nada personal pero por tu propio bien y por el bien de la sociedad tienes que ser entregado a la policía no es un asunto personal no hay un rencor te acuerdas no se vengan vosotros mismos sino sométanse a las autoridades superiores y Dios va a llevar a cabo su propósito esa es la marca del cristiano el amor a las autoridades también versículo 11 y todo esto capítulos 12 y 13 todo lo que hemos visto estas semanas conociendo o entendiendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Pablo dice ha pasado ya el tiempo ya han pasado años desde que el Señor Jesús se fue estamos en los últimos días ya va a regresar esta idea de que ya es hora de levantarnos del sueño ya está amaneciendo ya o sea déjame ponerlo así ¿cuántas cosas puedes hacer dormido? ¿se puede caminar dormido? sí hay gente que camina dormido ¿se puede hablar dormido? dices sí sí se puede hablar mucho dormido ¿se puede imaginar cosas dormido? sí Pablo es como si dijera si tú no estás caminando de esta manera en realidad estás pensando que estás despierto pero estás dormido y ya es hora de levantarte es hora de levantarnos es hora de caminar y vivir y actuar en verdad como hombres y mujeres que han sido rescatados de la esclavitud del pecado es hora de levantarnos la noche verso 12 dice está avanzada y se acerca el día ya está por amanecer nunca pues yo de pues de niño íbamos a a una pues allá se llaman quintas no sé si aquí se llaman fincas o algo así son casas en el campo entonces amigos tenían y nos íbamos así por un par de días y en las fincas o en las quintas ahí pues no había energía eléctrica entonces a las 6 pues más o menos empezaba a oscurecer nada más con los mecheros y pues todo así campo monte y ya la luz de las estrellas si había y ya entonces de noche yo de niño tenía muchísimas pesadillas muchísimas pesadillas y tenía mucho miedo a la oscuridad tu recuerdo muchas veces en estas en estos viajes haber despertado a la mitad de la noche y escuchas pues pasos ovejas caballos es el campo no y y ruidos y y y recuerdo estar anhelando señor ya que amanezca que amanezca que amanezca que amanezca que amanezca que amanezca y Pablo está diciendo si estás viviendo un tiempo de terror tal vez pero la noche ya está avanzada y se acerca el día por tanto tres cosas número uno desechemos las sobras de las tinieblas quítate es una decisión dejar de actuar como si no hubieras conocido la luz no va a suceder así como así tienes que comenzar a pagar tus impuestos tienes que comenzar a sujetarte a tus autoridades a honrar al poli de la esquina tienes que empezar a ver con respeto las autoridades que Dios ha puesto sobre ti es una decisión no hacerlo es seguir vestido de las sobras de las tinieblas desecha las sobras de las tinieblas número dos vístete las armas de la luz si va a ser una guerra necesitas armas vístete las armas de la luz un error es querer ponerte las armas de la luz sin haberte quitado las sobras de las tinieblas no sé si tú usaste pijama para dormir pero veo que no trajiste pijama por lo menos así no se ve alguien que esté con pijama ¿qué hiciste? te quitaste la ropa que era de dormir y te pusiste la ropa que es del día es lo mismo Dios quiere que nos despojemos de estas obras nos vistamos las armas de la luz y número tres andemos como de día si todavía no es de día si todavía está oscuro pero tú y yo tenemos que andar como de día honestamente no en glotonerías y borracheras desenfrenos no en lujurias y lascivias en que tu carne se deleita y se deleita no en contiendas y envidia contra el prójimo siempre sino dice vestidos del Señor Jesucristo y ahí está la clave una vez más Pablo vuelve al principio no es algo que yo puedo hacer con mis fuerzas Cristo lo tiene que hacer en mí esto de vestirme es arroparme en su justicia puesto en el lenguaje de Romanos 12 de donde partimos capítulo 12 versículo 1 es por las misericordias de Dios les ruego hermanos que presenten su cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios esa es la manera lógica de alabarle no se conformen a este siglo sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que entonces puedan comprobar cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y añade en el capítulo 13 al final vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne no le des chance o sea si tienes problemas de alcohol pues no pases por el pasillo de los licores en el súper si tienes problemas no le proveas a la carne la oportunidad siempre va a venir siempre va a haber oportunidad es como aquel hombre que dice tengo que bajar de peso ya no voy a comer en Krispy Kreme nunca más donas ya no voy a comer donas en Krispy Kreme y al día siguiente está saliendo de la oficina y pasa por Krispy Kreme y dice no señor ayúdame no no quiero pasar unas horas después se encuentra con un amigo y le platica esto y su amigo le dice y que pasó con tu lucha pudiste dejar las donas o que y él dice pues le dije al señor si hay lugar para estacionarme me quedo si no hay lugar pues ya me voy a mi casa y que sucedió pues tuve que dar diez vueltas pero si encontré un lugar y sabes hacemos eso proveemos para los deseos de nuestra carne y luego cuando nuestra carne pasa la factura decimos señor porque Pablo dice no proveas para los deseos de la carne y eso incluye también que cosas hoy es acerca de los políticos realmente necesitamos estar enterados de tantos chismes no será mejor dedicarle más tiempo a orar por nuestras autoridades porque si te dicen si hace hizo esto hizo esto hizo esto hizo esto o tienes amigos que tienen esas conversaciones a lo mejor necesitas simplemente agachar la cabeza y orar vamos a terminar con esto primera de timoteo capítulo 2 primera de timoteo capítulo 2 Pablo le dice a timoteo exhorto ante todo primera de timoteo 2 exhorto ante todo que quiere decir ante todo pues antes de todo en primer lugar lo que deberíamos hacer es que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por los que están en eminencia yo sé yo sé probablemente tú dices es que no puedo agradecer por el presidente que tengo ahorita la palabra dice que sí que demos gracias porque sea quien sea el presidente que esté cuando escuches esta grabación algún día tienes la capacidad de escuchar el evangelio y predicar el evangelio entonces podemos dar gracias a Dios por todos los hombres por los reyes por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque es bueno esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres incluidos los que están en la autoridad política pero es que son corruptos tanto como yo hubiera sido si estuviera ahí tanto como tú hubiera sido si estuvieras ahí quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad de veras quiero disculparme si es que alguien se siente ofendido no tengo filia política en México yo no voto gracias a Dios que no tengo por quien votar ni tengo por qué votar no voto sino que creo que en este tiempo de tanta polaridad en que incluso puedes enemistar con alguien por sus preferencias políticas tenemos que abrazar la verdad amar al prójimo amar al prójimo y orar orar por todas las autoridades por todos los candidatos de las fuerzas políticas que el Señor te imaginas que maravilloso sería que todos los candidatos de los partidos políticos conocieran en verdad el evangelio y creyeran en verdad en el Señor Jesucristo y en verdad tuvieran un arrepentimiento genuino y si como saqueo devolvieran lo robado y devolvieran lo que se llevó y pudiera haber en verdad ¿sabes qué? Dios puede hacerlo Dios puede hacerlo en el pasado Dios usó Nabucodonosor que era un rey impío ¿sabías que Nabucodonosor tiene un capítulo escrito en la Biblia? Dios usó Asiro otro rey impío entonces Dios puede hacerlo vamos a orar Señor gracias porque podemos confiar en ti porque en ti en verdad en verdad tenemos esperanza y también te pedimos en este tiempo electoral por cada una de las autoridades del instituto electoral que caminen con temor de tu nombre Señor te pedimos por los candidatos de los partidos políticos Señor en todas las esferas candidatos a la presidencia a gobernaturas a todo Señor que tú les des la oportunidad de escuchar tu evangelio que sus corazones sean abiertos a tu palabra haz tu voluntad Señor y también te rogamos por cada uno de los ciudadanos que cada quien cuando ejerza el derecho del voto lo haga confiando en ti para que tú puedas ser glorificado ayúdanos Señor a hacer luz donde nos envíes y que esto pueda dar Señor un México que en verdad te conozca un México que sea un hijo tuyo en toda su extensión que cada uno de los mexicanos Señor que pueblan este país un día pronto Señor estén de rodillas delante de ti confesándote como el Señor y el Salvador todo esto te lo pedimos sabiendo que es tu anhelo que pedimos conforme a tu propósito y confiando en tu voluntad en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén 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 Amén